Hola chicos, ¿qué tal estáis? Como veis, hoy es un vídeo un tanto diferente porque vamos a dar un paseo siento si hay muchos ruidos ambientales porque, bueno, no puedo controlarlos He venido a un parque simplemente porque me apetecía lo malo que hay bastante viento voy a ir a alguna zona en la que esté un poco más refugiada para poder criar algunos sonidos aquí fuera no hay demasiada gente aunque la boca que hay me está mirando un poco extrañada y eso sí, hay muchos pájaros este mismo vídeo ya lo intenté grabar en invierno pero me quedé sin luz creo que me van a faltar las manos para poder grabar y tenemos que hacer las manos y aquí es mucho más la vida es una ruta que me está bien me está bien así ya Gracias por ver el video. 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 Gracias. Se nos está cayendo la corteza a un montón de árboles. Gracias. Aspersores. Para los que les gusten las salidas de agua. Gracias. 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 Vamos a pasar. Vamos a sentarnos un ratito. Gracias. Gracias. Vamos a observar. Si es tan difícil. Gracias. 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 y dejar pasar el tiempo, no hay prisa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Venga, a ver, hay dos caminos, este o este. No sé, realmente los dos van a parar al mismo sitio, pero ¿cuál cogemos? ¿Qué es la izquierda o la derecha? Yo creo que el de la derecha mejor, está más lejos de la carretera. Es que este es un parque que está a las afueras de un pueblo y hay una carretera que pasa muy cerca. Y yo pensaba que los coches pasaban menos hasta ahora, pero ¿qué va? Hay gente paseando con bicicletas, leyendo. Y aquí hay bastante gente mayor. Y estoy viendo a lo lejos, algunos niños pequeños. Aquí hay un pequeño charquito que me dan ganas de saltar para hacer algún ruido. Pero va a ser que no. Y aquí hay un pequeño charquito. Voy a darme la vuelta, porque por aquí ya empieza a haber gente y están hablando alto. Vámonos. Vámonos. Hay unos chicos con un perro. Van a pasar por el puente de Andes. No querían salir. Vamos a girar a la izquierda. Los espersores ya se oyen desde aquí. Vamos a girar a la izquierda. Vamos a girar a la izquierda. Me tuve que salir porque me mojé Hola Me tuve que salir 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 Me voy a ir despidiendo No sin antes deciros Que ha sido algo muy difícil Pero que no obstante me ha gustado mucho hacer Espero que lo disfrutéis Y que durmáis muy bien Yo me quedo por aquí otro ratito más Me voy a deciros, como siempre, daros las gracias por estar aquí Y deciros que nos vemos en vuestros sueños Y ya estáis en vuestros sueños